Estoy esperando tu respuesta Pero hace tiempo que no contestas más Y no sabes cómo esto me cuesta En el coro tengo par de muecas ya Y es que no te vas de mi cabeza Puta parece que es una enfermedad No vas a volver, tengo certeza Aunque realmente no lo quiero aceptar Aunque no lo quieras aceptar Estamos destinados por naturaleza Dime lo que quieres te lo voy a dar Hay par de envidiosos que se muerden por mi presa Tú fuiste pa' mí Y esa mami yo te lo voy a demostrar Baby quítate la ropa Que cuando la quite ya no hay vuelta atrás Mami ya no hay vuelta atrás Con la luz apaga se quedó encendida Con un par de tragos Ella me controla su serie ¿Qué me harías? ¿Qué me harías? La cogí del cuello, yo no quiero tonterías Y si te hice daño, mala mía Cuéntale a esta amiga como infete se lo hacía Estoy esperando tu respuesta Pero hace tiempo que no contestas más Y no sabes cómo esto me cuesta En el coro tengo par de muecas ya Tú ya no volviste a escribir Yo no te volví a molestar Hace rato que ya lo intuí Bebé, que de mí te has querido olvidar Te has ido pero sabes dónde estoy El número no ha cambiado todavía Bebé, es que sabes cómo soy Pensaba que algún día me buscaría Algún día me buscaría, mami, yo no te busqué Porque solamente me quería para un TVT Mami, tú solo piensas en la fiesta y en el MD Ahora tu mejor amiga la tengo en el MD Fuma de esta acusión, califa Coge numerito, puta, y ponte en la lista Estoy cansado, siempre en trabajo, no me insista Esto no encuentro de a la puta, se realista Ya no dices toda esa mierda que hablabas de mí Porque ya nadie se cree tu mentira Estoy buscando una salida pa' vivir Tú nunca tuviste que buscarte la vida ¿Quién lo diría? Que aunque esté con otro sigue siendo mía Y es que la verdad no se puede ocultar Mami, ya no fijas, tú me piensas todos los días Aunque no lo quieras, se lo está Estamos destinados por naturaleza Dime lo que quieres, te lo voy a dar Hay par de envidiosos que se muerden por mi empresa Tú fuiste pa' mí Y esa mami yo te lo voy a demostrar Baby, quítate la ropa Que cuando la quite ya no hay vuelta atrás Se queda encendido